Muy buenas noches mis estimados pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy en la mañanera el presidente de la república hizo de manera oficial que a partir del día martes 2 de junio empezará de nuevo con las giras. Estas giras tendrán su inicio en el sureste del país. ¿Cuál es el afán de estas giras? ¿El presidente quiere reactivar la economía? Ya sabemos del proyecto de manera importante que se va a desarrollar aquí en el sureste, el cual es el Trangmaya. Este es el motivo de las giras por la cual el presidente va a estar recorriendo cada uno de los estados involucrados en los tramos de la construcción. De hecho es un proyecto muy importante y hasta la misma ONU ha dicho que es un proyecto que realmente ayudará a la reactivación económica del país. Sin embargo, y es algo que queremos aclarar porque ya sabemos que el grupo de la oposición, los opositores van a tomar este tema para poder atacar al presidente de la república. Es más que claro y se los voy a mostrar con hechos que lo van a utilizar o probablemente pues le hagan una mala jugada al presidente de la república. Como él ya anunció en cada uno de los estados en el que va a estar, no dudo que estos grupos utilicen algunas artimañas para poder llevar gente y así poder hacer que el presidente quede mal y tengan algún pretexto para poder utilizar lo de la pandemia y meter ahí notas amarillistas las cuales esperemos que seamos un poco inteligentes y no caigamos en este nuevo teatrito que van a armar. ¿Por qué les digo esto? Apenas el presidente de la república estaba dando esta noticia. Instantes después, ¿quién cree que sale? ¿Quién cree que lanza el tuit para poder meter ahí cizaña? Y claro, aprovecharse de todo esto y decir, se los dije. Pero el presidente de la república cuando dio la noticia comentó que van a tener medidas de seguridad muy estrictas, por lo cual no debe haber una aglomeración como se ha comentado de más de 50 personas, pero estas personas no dudo que hagan de las suyas. Y Felipe Calderón lanza el siguiente tuit. ¿En verdad es necesaria la gira? ¿Es esencial esta actividad? La gira expone al contagio y lo propicia. El personal de avanzada, logística, seguridad, aunque no se reconozca, existe y es compleja. Comunicación y al propio presidente. Como decía mi paisano, hashtag, pero qué necesidad. Les digo que esta persona solamente busca el momento adecuado para poder estar atacando. Bueno, vio esta oportunidad y ya lanzó este tuit. Pero obviamente este tuit va con dolo, con saña, para poder estar ahí atacando al presidente de la república y en su caso poder ponerles un 4. Se sigue el hilo de este tuit y él comenta lo más delicado de la señal equivocada a la población de que todo está bien y de que se puede salir, lo cual no es cierto. Ojalá que no se agudicen contagios y fallecimientos a partir de un relajamiento inducido involuntariamente. El presidente, y digo si es que el señor, porque si lo hace, ve las mañaneras, dio un mensaje en el cual está diciendo los motivos por el cual va a realizar esta gira. En ningún momento él dijo que va a ser ahí una aglomeración de gente. Dijo que va a hacer sus actividades normales, su conferencia matutina, obviamente como lo hace en la Ciudad de México y con sus medidas sanitarias, sin exponer al riesgo a nadie más. Así que que no venga a querer vendernos información falsa, porque es lo único que hacen. Sin embargo, les dejo aquí en el momento exacto en el que el presidente de la república da dicha información. Pero a partir del lunes es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país, porque todos los estados, todas las regiones son México. Si estoy aquí cuidándome, puedo también estar en cualquier estado cuidándome y aprovecho para ver cosas. Necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad. Insisto, con cuidado, les adelanto a todos de que iniciaría yo el martes en Cancún. Tengo que usar el avión, nada más para ir a Cancún. Voy a cuidarme. Si la línea aérea tiene como norma el que se use cubrebocas, lo voy a usar. Ahora, en el caso del viaje, los médicos me están recomendando que no use mucho el avión, que sea más por carretera, a ras de tierra. Le pido a todos los que nos están escuchando, viendo, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar, que sean muy pocos los asistentes, no más de 50, y cuidando la distancia, la sana distancia. Que quienes tengan cosas urgentes que tratar, los coordinadores del gobierno federal van a estar desde el lunes en estos lugares, en las plazas, también con sana distancia, recogiendo peticiones, escuchando los planteamientos de la gente, que nos ayuden, que ahora no puedo tener comunicación directa, pero que sí vamos a recoger sus sentimientos y que por eso voy, porque aún cuando no pueda verlos, voy a expresar primero mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida, voy a mostrar mi solidaridad, que lo hago desde aquí, pero quiero hacerlo en cada estado. Y a informarle a la gente de cómo vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica. Es muy importante lo del Tren Maya porque son empleos, trabajo, en una circunstancia en que se necesita y pedirles que nos ayuden no asistiendo a los actos, si no son invitados, porque tienen que estar las autoridades locales, desde luego, los encargados de las empresas constructoras, los servidores públicos, vamos a tratar de ser muy pocos, y ustedes. Entonces, pero ya sí, ya están los 50. Entonces, que nos ayuden y también que se porten bien nuestros adversarios, que no vayan a ir a provocar para que nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias. Ahora sí que, como decíamos antes, en las marchas, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro, el que vaya es charro conservador. conservador. Este, pero, la verdad que todo mundo se porta bien. Entonces, regreso, estamos una semana aquí, y luego nos vamos a ir al norte. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdenos con un like, compartan la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Bye, bye.